La Peste La Peste No, yo maté 500 Los otros 4.500 han muerto de miedo Y digo esto En referencia a lo que vimos En Santa Cruz, en La Paz Yo entiendo Que pongan el letrero Que aquí no queremos nadie Contagiado de coronavirus Lo entiendo por los que no conocen las cosas Y que tienen miedo Pero miren que el miedo es un pésimo consejero Porque ninguno se contagia porque quien lo quiere Y ninguno sabe Si está o no Contagiado Porque este virus Que está preocupando Tiene de 4 a 20 días De incubación Donde no hay síntomas Pero si es transmisible Y peor Hay personas Que jamás tendrán síntomas Y si tienen el virus El miedo No sirve También porque a estos Que llevaban los letreros Que no queremos nada Con el coronavirus Nadie con el coronavirus Podrían estar infectados Todavía Y no lo saben ¿Y si les daría a ellos ¿Dónde los llevamos? ¿Al matadero municipal Para afanearlos? Es absurdo Peor de absurdo Cuando son los sanitarios Los médicos e enfermeras Y asistentes sanitarios Que se meten detrás de letreros así Uno porque nos dicen Que son ignorantes Y no conocen el tema Segundo me dicen Que no saben Cómo protegerse Del coronavirus Cuando En 70 días Que está caminando Por el mundo Han podido actualizarse Y muchos médicos Y enfermeras Con conciencia Lo han hecho Se han preparado Entonces Le ha quedado La ignorancia Esa expresión De una ignorancia Que genera miedo Y esto es un mal consejero Escuchamos En la segunda lectura De hoy El cristiano Es uno que juega Su vida Para los demás El cristiano Sabe Y en la historia De la iglesia Los cristianos Siempre se han distinguido Hasta en las pestilencias Más duras Y más grandes En meter su vida A servicio De los demás Tomando las precauciones Necesarias Esto sí Y la iglesia Nos invita A respetar Las precauciones Necesarias Para no exponernos Inútilmente A riesgos De esta De este virus Que es Es más contagioso Que no una gripe Cualquiera Esto es cierto Pero Que mientras no hay Una pandemia fuerte En medio nuestro Requiere Un mínimo De atención Y requiere Para todos Responsabilidad No hagan el error Que han hecho En otros países Que cuando han Sospendido clase Todos han pensado Que era una vacación Y se han metido En la calle A jugar Se han ido De excursión Porque así Han difundido El virus Cuando suspenden Clases Una señal Que no hay que Caminar en la calle Sencillamente Hay que reducir Los contactos Con los demás Por un tiempo Y decían En unos Memes En unas imágenes Sabias No de estas tontas Que para el país A nuestros abuelos Le pidieron De ir a la guerra Y para nosotros Nos piden De estar en la casa No es tan difícil Hay que ser organizados Y un poco sabios Y un poco conscientes Que no solo Está en juego Nuestra salud Está en juego La salud De los demás Y gracias a Dios Donde se ha podido Como se ha podido Con los recursos Que habían Y con las que están Llegando en donación Preparar los centros Adecuados Para poder Si alguien tiene dudas De tener El coronavirus Para poder ser Atendidos Y el personal Médico y sanitario Le recordamos Que he hecho Un juramento De ser de ayuda A las personas Siempre En toda circunstancia Lo tienen que hacer Con las precauciones También para ellos Necesarias Pero Las autoridades Sanitarias Por lo menos Una buena parte Lo han hecho Y quien falta Hacerlo Tiene la responsabilidad A ellos si Se le pide Que preparen Todos los insumos Necesarios Pero no se pone Un letrero Donde diciendo No queremos No queremos Nadie con coronavirus Porque esto Es anticristiano No voy a decir Que es indiferente Es anticristiano Va contra El cristianismo Va contra Lo que Jesús Ha enseñado Y va contra El testimonio De Jesús Que ha dado Su vida Por nosotros Ninguno Puede esconderse Detrás de un letrero Así Y decirse Que es cristiano Ninguno Que ame La humanidad La suya Y la de los demás Puede esconderse Detrás de un letrero Que dice Que no quiere Corona Ninguno Con coronavirus Es decir Que es una buena Persona Y ninguno Puede escudarse Después Diciendo Que no ha dicho Que ha dicho Que no somos Tontos Sabemos leer Los carteles Y si me preocupa Y si tiene que Preocuparnos Es que sean Gente de la salud Que lleva estos carteles Porque decir Quiere decir Que no saben Hacer Su trabajo Y tendremos Que un día O el otro Caerle en las manos A gente Que no sabe Hacer su trabajo Esto si que preocupa Entonces No queremos Ignorantes No queremos Gente Que tiene que ser Preparada Y no lo es No queremos Gente Que se ha jurado Ayudar a los demás Y no quiere hacerlo Cuando es el momento Que esto es un riesgo Y no queremos Gente Que no sabe Cómo manejar Un virus La honestidad Y la conciencia En saber Lo que vamos a hacer Peor cuando Con los vecinos Van a querer Apedrear las casas De alguien Que se enfermó Esto Es un delito Contra la persona Contra los bienes Y esto Esto indica Que son malos Pésimos Dirigentes Y si un dirigente Hace estas cosas Merece ser sacado A patadas Seamos conscientes Seamos conscientes Y como cristianos Tomamos las precauciones Necesarias La iglesia Lo ha hecho Lo ha dicho Y la llevamos Adelante Con responsabilidad Porque amamos Nuestra vida Y amamos La de los demás Pero en el mismo Tiempo Nos informamos Porque la ignorancia Genera miedo Y el miedo Es un pésimo Consejero El miedo Hace hacer Estupideces Que en vez Que solucionar Los problemas Lo complican Y lo hacen Peor Entonces Seamos claros Les invito A volver a leer La carta de Pablo A los romanos Al capítulo 5 La segunda Lectura de hoy Ha habido En el mundo Médicos Y enfermeras Que en este En esta pandemia Que ha habido Y que hay Han luchado Y alguien se enfermó Y ha muerto También por esto Sabemos que son Los riesgos De De su profesión Y Me parece Que toda profesión Tiene sus riesgos Y si no querían Correr riesgos Ya Dense de baja Del trabajo Presente su renuncia Y escápense ¿Dónde? No lo sé Porque cuando es Pandemia Te escapas De un agujero Y te caes En el otro Pero Por eso Que el miedo Es un pésimo Consejero Y el miedo Nace de la ignorancia Pobre La cara Porque es Porque es uno De los puntos Donde puede Tener el virus Y después Tomar la hostia Y darle la mano De la persona Y peor Cuando han jugado En vez que estar atentos Y llegan a hacer A recibir la bendición Que están Transpirando Así Así le secan También el sudor Y el polvo No se hace Nada De Bendición En la comunión No vamos a utilizar Agua bendita El bautisterio Está seco Al final de la misa No habrá bendición Con agua bendita Quien quiere Agua bendita En esta temporada Traiga su bote Así puede También comprarse Agua purificada Va de sacerdote Le dice Bendíceme el agua Y el sacerdote Sin utilizar agua Le va a bendecir La bendición De Dios Puede pasar Un bote de plástico Ya Alcanza el agua Igualmente Entonces Estén tranquilos Traigan el agua Que quieran Que les bendiga A la comunión Comunión En la mano Presente En la mano izquierda Y la derecha Abajo Para que el sacerdote Le ponga la hostia En la mano No quiero ver Cangrejos Que vienen con Sus pinzas Ya Eso Presente en la mano Como para Recibir Un don Para eso estamos Ya También las personas Ancianas Que acostumbran A recibir en la boca Presente en su mano No vamos a utilizar El vino En la comunión Lo hacemos solo Con la hostia Habrá más ministros Entonces Podemos repartirnos En varias filas Para que en la fila Puedan estar Ordenados Y mantener Por lo menos Un brazo de distancia De las personas Que están Delante de ustedes O a su alrededor Dejamos las filas Un poco más abiertas Y tomamos esta precaución Aprovecho también De invitar Sobre todo La misa Del domingo En la noche Donde hay Muchas personas Que estas Unas cuantas Opten para ir A misa En las capillas De los otros De los barrios Periféricos Para que haya Menos gente En la noche Para que en la iglesia Estemos un poco Más distanciados Son normas De precaución En este momento Son suficientes Ya Si las cosas Se empeorarán Responsablemente Tomaremos Aún más Precauciones Por el momento Sabemos que Estas son suficientes Organícense Y no dejen cabida A la ignorancia Y el miedo Porque estos generan Egoísmo Y errores Por serenidad Y que El evangelio de hoy Que nos presenta Un Cristo Esposo Un Cristo Que ama Un Cristo Que va al encuentro Nos ayude A tener un corazón Como el suyo Y nos ayude A beber Del agua Limpia Y viva Que dio A la samaritana Amén